Esta canción se la quiero dedicar a una mujer que está hoy aquí esta noche y que pretendo amar para toda la vida Puedo detener mi corazón Puedo cambiar de voz sin rejecer perder el pelo y la razón Descubrí la luz de un amanecer y comprender que no sería capaz de continuar sin tu calor Nunca, yo nunca dejaré de amarte Tendrás que acostumbrarte a vivir con eso Deja, deja que te abrace fuerte No hay nada que yo pueda hacer Tiempo, lo siento A partir de ti No entiendo yo A partir de tu amor Soy lo que soy Tengo sentido y dirección Y el inmenso mar Me bastará Si no, mejor sentir El ritmo y el calor de tu respiración Nunca, yo nunca dejaré de amarte Tendrás que acostumbrarte a vivir con eso Deja, deja, deja que te abrace fuerte No hay nada que yo pueda hacer Tiempo, lo siento Y aunque el camino no será Siempre de rosa, siempre así Tú y yo sabemos que al final Dependerá de nuestro amor De este amor Nunca, yo nunca dejaré de amarte Tendrás que acostumbrarte a vivir con eso Deja, deja que te abrace fuerte No hay nada que yo pueda hacer Tiempo, lo siento No hay nada que yo pueda hacer